Buenas noches profesor, mi nombre es Paul Valdés Caso de la Institución Educativa José Galvez Barranchéa de Cuarto B. Esta oportunidad voy a tocar el tema Recuerdo Julcán del cantante Marco Antonio Moreno. Esta canción es legítima de Jauja, muchos cantantes lo cantan y bueno, Marco Antonio Moreno es incursionado de la música a los 7 años sigo. Voy a empezar con el tema. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.